Música Comenzó la actividad de plagas en el mes de enero. En primicia, los monitoreos del ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Música Tuvimos temporadas con prácticamente nada de precipitaciones. A fines de diciembre empezaron, continuaron algo durante los primeros días de enero. Y esto cambió un poco el panorama. Teníamos un ataque muy fuerte de oruga bolillera. Esto ha disminuido. Las bajas temperaturas nocturnas hacen que la oviposición sea mucho menor. Eso indican las trampas de feromonas. Las capturas son mucho menores. Sin embargo, todavía está dando vuelta. Pero, digamos, en soja el panorama es bastante tranquilo. El maíz es distinto porque también maíces se sembraron con bastante retraso. Incluso hay maíces que todavía no están sembrados o recién se están sembrando. Y hay una alerta de oruga cogollera. Hay una alerta de oruga cogollera que empieza esta semana. Ya se ven las oviposiciones. Es decir, los huevos de la cogollera ya se observan tanto en maíces como en soja. Esto se va a seguir incrementando. Y la oruga cogollera desde aquí hasta fines de enero va a tener bastante presencia sobre los cultivos de maíz. Por lo tanto, hay una sola cosa que debe hacerse que es el monitoreo. Si uno no monitorea, cuando va a ver el lote y pasa a veces solamente una semana, ya tiene la oruga dentro del cogollo. Cuando la oruga está dentro del cogollo, la eficiencia de los tratamientos es del 20 o el 30%. Por lo tanto, hay que agarrarla antes de que se meta al cogollo. El monitoreo es la única forma de hacerlo. El monitoreo es la única forma de hacerlo.